Oye, Zoronga. Ok, vamos, vamos, vamos. Por cierto, aquí está la Riven. Se gastaron los... Cuidado que se va a lanzar como el Tigre. Sí, ya sé. ¿Alguien viene? No, de hecho no es Ace. Pero si alguien viniera, estaría muy chido. A ver, le bloqueé a Orianna. ¿Vale? Ok. Tengo ulti y tengo flash. Cuidado. Me lo voy a tocar por atrás porque está la cosa del cosamalón. Nadie va a venir abajo, ¿en serio? Está Isaac. Vamos a perder la línea. Está Isaac contigo, ¿qué más quieres? Vamos, 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 vamos. Ok. No veo muchas líneas. ¿Sabes qué? No he comprado en buen rato. Mira que está Riven. No los veo. Se está recaleando. Está bajita. No, no, no está Riven. No está Riven, se recaleó, está bajita. Ahorita le va a caer a otra línea. ¿Se playa? Riven no tiene flash, por cierto. Ya me flashe. Riven no tiene flash, dije. Uy, me hicieron... Me hicieron dos cutlas, no sé qué más quieren. Bueno, adaptación de... Y luego tu Riven, Romeo me mató. No está, no está Riven. Ah, por Dios, está acá. Uy. Como que no está acá, que están... No es mi Riven, es tu Riven. Es una Riven de soporta. Ah, no, tu ya... Tiene ultis a Lurgood y ya. No está Irelia. Espera al gatito. Sí, no hay wards, por cierto. Porque tú sabes... Lurgood está solito. Bien, que le caigan. Si quieres, pero la Riven está ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿La Riven? Sí, espera. No, Plump. Oye, no mames. Irelia. Que ya está. Oye, ¿qué creas tú de ese ulti no mames? Sí. Al menos limpia la línea, güey. Al menos llévate el oro, ¿no? Ey, al menos llévate el oro. Ya, ya. Carajo. No tenía yo por qué morir nada. Ah, metió con la torre. Oye, es tu soporte. Podrías hablarle más bonito. Es que... Es que no tengo buenas palabras para eso. Lo voy a ganar. Lo voy a ganar.